¿Todavía no sabes qué hacer con la comunión de tu hijo? No le des más vueltas. Infórmate en Restaurante Los Arcos, en donde encontrarás una lista de menús especiales de comunión a precios también muy especiales. ¿Ves qué fácil? En Restaurante Los Arcos, teléfono 927-3203-38. Ah, y los fines de semana, parrillada de carne o marisco por 9,50 euros. Liquidación de stock, en idea, muebles Andrés Porras, en Trujillo y Cañamero. Lavadora Zanussi, 6 kilos, 1000 revoluciones, 275 euros. Frigorífico Teca, dos puertas, 160 centímetros, 299 euros. Microondas con grill, 42,95 euros. Televisor LED, 40 pulgadas, Samsung Full HD, 439 euros. Secadora Indesí, 7 kilos, 199 euros. Sigue todas nuestras ofertas diarias por Facebook. Muebles Andrés Porras, en Trujillo y Cañamero. Para un mantenimiento físico integral, atendido por profesionales, abre sus puertas Trujillo Fitness Center, dotado con aparatos de última generación. Te ofrecemos diferentes actividades colectivas, ciclo indoor, pilates, aerobic complex, 1000 calorías, flamenco y bailes de salón. Una completa sala de musculación donde podrás trabajar la tonificación del cuerpo y tu desarrollo muscular, adaptado a todo tipo de clientes. Trujillo Fitness Center te propone un amplio horario de 8 de la mañana a 11 de la noche ininterrumpidamente y los sábados de 9 de la mañana a 9 de la noche. Consulta nuestros precios. Tenemos desde bonos familiares a individuales con diferentes formas de pago. Trujillo Fitness Center, en la plaza de Emilio Martínez 17, con amplios aparcamientos. Teléfono 927-3206-78, Trujillo. Pues esta mañana queremos darles los buenos días y la bienvenida a Norte Radio Trujillo al alcalde de Miajadas, Juan Luis Isidro, porque, bueno, ellos están ya, se puede decir que están ya inmersos en ese carnavalón que prepara Miajadas año tras año. Buenos días, alcalde. Buenos días. Bueno, ¿cómo va todo eso? Bueno, pues ya ultimando ya los últimos preparativos y ya, pues eso, dispuestos a vivir ya el carnaval con mucha intensidad. ¿Y la gente? ¿Cómo está este año? Pues la gente muy animada también, ¿no? Yo creo que, como tú has dicho, pues en Miajadas siempre los carnavales son una fiesta, la verdad, que muy representativa y la gente, pues eso, está animada. Todo el mundo este año también ocurre que está muy cerca de Navidades, ¿no? La gente siempre acaba Navidades y se liga con los carnavales y, bueno, yo escucho por ahí eso de gente que se queda cosiendo hasta la una y las dos de la mañana para, en fin, de tener los trajes a punto para este sábado. Pues sí, efectivamente. Vamos a ver qué parte le toca poner al Ayuntamiento de Miajadas en los carnavales. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Ayuntamiento? ¿Cómo incentivar a la gente para que esto no decaiga? ¿Y si se puede en un año como el que estamos viviendo? Bueno, pues como en todo, pues tratamos de, bueno, de suplir lo que los, fin, la bajada en los presupuestos, pues tratando de echarle imaginación, ¿no? Y tratando de negociar con las distintas empresas, pues mejores precios, ¿no? Y en ese sentido es donde estamos trabajando. Nosotros, con el fin de fomentar el carnaval, pues bueno, hemos mantenido un poco la subvención que damos a los grupos que se presentan, tanto a nivel individual como colectivo. Hemos tratado de mantener los mismos. Los premios también se han mantenido y, bueno, hay algunas pequeñas cosas que hemos quitado, ¿no? La iluminación hemos quitado, el precio de la carpa lo hemos conseguido un poquito más barato, el precio de la orquesta también ha sido un poquito más barato. Y, bueno, pues ahí hemos conseguido que nos cuadren un poco los números y, nada, que lo principal es eso, que sea una fiesta también bonita y, bueno, quizás lo que le hace que sea bonita, pues la alta participación y el gran colorido que se ve en las calles de Miajada. Pues claro, desde el ayuntamiento no va a faltarle de nada al ciudadano para que pueda llevar a cabo sus carnavales. ¿Y el ciudadano cómo está respondiendo? Bueno, pues bien, está respondiendo bien porque los ciudadanos también, bueno, pues también están haciendo sus números, ¿no? Claro. Los ciudadanos también, claro, pues tienen más gastos este año que otros años, hay menos ingresos. Entonces, bueno, pues yo sé de muchos grupos, de mucha gente en particular, bueno, pues que está un poco o recomponiendo algunos trajes que tenían de años anteriores, haciendo algunas modificaciones y, en fin, con el fin ese, ¿no?, de que es una fiesta que no quieren perder, obviamente, y una fiesta que les gusta, ¿no?, y que les gusta y que es muy participativa de todos los ciudadanos. Y entonces, bueno, pues ahí están haciendo los ciudadanos por lo mismo que ha hecho el ayuntamiento, tratando un poco de aquilatar su presupuesto a lo que quieren hacer. Se dice que la imaginación al poder, ¿no?, pues hay que echar la imaginación este año. Sí, y sabes tú que, bueno, que las mujeres con una aguja hacen maravillas. Sí, algunas. Alcalde, ¿cómo podríamos hablar de los carnavales de viajadas? ¿Cómo podríamos hacer ese retrato robot? ¿Qué son? Bueno, pues los carnavales son, creo que una fiesta en la que yo creo que el pueblo se echa a la calle, ¿no?, que es un poco lo fundamental, y quizás junto con la fiesta de agosto y el lunes de pascua es la tercera fiesta más participativa de todos los ciudadanos. Y hay, bueno, pues un evento que es el que, bueno, que se lleva todos los honores, que es el desfile del sábado de carnaval, ¿no?, que se desfila todas las comparsas, todos los grupos de carnaval y las carrozas que hay, y es un poco, bueno, pues eso es un poco el plato fuerte, por decir, a un 90%, todo se echa ahí, ¿no? Y la verdad que es una fiesta muy vistosa y muy, en fin, muy llamativa, ¿no?, porque se ve muy colorida, hay muchas charangas, hay mucha música, hay mucho ruido, y con lo cual la verdad que se consigue una fiesta, y sobre todo lo que te he dicho al principio, participativa, que es de lo que se trata. Sí, es una fiesta esta del carnaval de viajadas para viajadas, o también, bueno, evidentemente para disfrutarla, para verla, yo sé que se acerca mucha gente de muchos pueblos, de muchos lugares, pero para participar dentro de ella, ¿también? Sí, 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 también hay grupos que vienen de Campolugar, vienen de Pizarro, está abierta a toda la comarca para que puedan venir, y de hecho todos los años vienen grupos, ya te digo, de Campolugar, de Pizarro, de Escurial, en fin, viene mucha gente, claro, no queremos solamente que sea para los ciudadanos, sino que sea para toda la comarca, y de hecho aquí invito a todos los ciudadanos de Trujillo y alrededores porque se acerque por aquí, porque creo que realmente merece la pena. Pues sí, porque aquí en realidad no se celebra el carnaval. Sí, son cuestión de costumbres, ¿no? Aquí en viajadas siempre ha habido mucha costumbre, yo me acuerdo de mi madre, las candelas eran muy famosas también, y los carnavales siempre tienen mucho arraigo, ¿no?, que al final las fiestas son eso, ¿no?, si hay arraigo popular y se siguen celebrando, y claro, si no hay arraigo popular, pues no se celebran, ¿no?, que quizás, bueno, puede ser que en otros sitios no lo haya y se vuelcan en otras cosas que son más tradicionales, ¿no? Pues sí, efectivamente, cada sitio tiene su propia idiosincrasia, y en fin, pues hay que respetar y hay que, bueno, pues disfrutar con lo que cada uno tenga. Pero para esa gente que se quiere animar, esos grupitos que anden que hay, no sabemos qué hacer, pues venga, nos vamos a viajadas, ¿de qué manera se les ayuda?, porque nos ha hablado de subvenciones. Sí, bueno, lo que pasa es que ya se ha acabado el plazo, ¿no?, pero bueno, ya sé lo para el año que viene, si quieren, sin problema, se registran aquí en el Palacio del Obispo Solís, que es donde están las sedes de festejo, y ahí se registran y se les cuenta, se les dice, bueno, las bases como van y en qué función pueden optar, que también se opta algún tipo de subvención para toda esta gente que quiere venir. Es una pequeña ayuda, ¿no?, para conseguir que ellos, pues, la fabricación de su traje, pues sea un poquito más económica, ¿no?, pero sí, sí se hace y, de hecho, ya te digo que hay varios grupos de varios sitios que vienen. Entonces, sería un poco después de Navidades, pues, que vinieran para acá y se registran o hacen la solicitud en el Palacio del Obispo Solís, que es donde está la sede de festejo, y ahí se les explica todo lo que es necesario para apuntarse. ¿Nos puede dar datos? ¿Sabe cuántos grupos, grupos, carrozas? Hay 12 carrozas, hay alguna más que el año pasado, bueno, hay algunas que son bastante grandes. Luego están los grupos de los colegios, que también se disfrazan ellos el jueves, pero también participan en el desfile del sábado. Y luego hay unos 12 grupos de más de 10 personas, ¿vale?, y luego están las parejas y los individuales, ¿no?, de grupos de 10 personas, de menos de 10 personas, pues, habrá también hay menos, ¿no?, porque lo que más hay son las comparsas, que habrá esas otras 10 o 12 comparsas, ¿vale?, y luego de grupos individuales hay sobre 15 o 20 y de grupos de parejas hay otras 15 o 20 parejas, ¿no?, que compiten en cada una en su apartado de los premios que se dan. Vamos, que lo que nos decía el alcalde, la gente de Miejada es esta que no levanta la vista de la costura estos días. Efectivamente, de la costura y preparando ya las carrozas y, en fin, la verdad que sí que es un barullo que se ve en el pueblo, sí. ¿Y las letrillas? Porque otra característica de este carnaval es ese concurso de murgas y chirigotas, que también tiene su día reservado. Sí, tienes el domingo y es la Casa de la Cultura y hay tres murgas de menos de infantiles y tres murgas de mayores, ¿no?, y entonces, bueno, pues, allí iremos y seguro que algo nos tocará. Sí, sí, tiene que aguantar el chaparrón, ¿no? Sí, hay que aguantar el chaparrón y, pero, bueno, la verdad que sí, que es bonito porque, en fin, se hace también desde el humor y desde la crítica también constructiva, ¿no?, entonces, pues, bueno, pues, vamos allí y escucharemos y, bueno, allí nos dirán lo que nos tengan que decir. ¿Qué temas cree que este año van a salir? Pues, mira, me pasaron las letras, pero ni las he mirado, digo, voy a ir allí y lo que sea, sea, no, vamos a andar, para no ir febrados. Como no hay censura, pues, a hechos consumados, ¿no? Efectivamente, vamos a ir allí a ver qué es lo que nos cuentan. Bueno, ¿y qué presupuesto mueve para los carnavales el ayuntamiento? Bueno, pues, estamos hablando entre, pues, uno, entre 70 y 80.000 euros, ¿sabes?, entre, bueno, lo que son los gastos de organización de las distintas verbenas y tal y las subvenciones que se dan a los grupos, pues, más o menos, estamos hablando de ese dinero. Claro, es que hay de todo, que ahora, si puede ser, nos puede detallar, por lo menos, los días gordos del carnaval. Pues, los días gordos son el viernes, que hay una discoteca carnavalera en la carpa que hay en la Plaza de España. Luego, el sábado, que es el día, el día gordo con el desfile del carnaval, que empieza a las cuatro y media de la tarde, que sale desde la cesta de un autobús y recorre toda la localidad. Luego, el domingo, tenemos lo de las murgas, que es en la Casa de la Cultura. Y luego, el lunes, el Día de los Niños, en lo que hay un desfile solamente de los niños y hay un espectáculo dedicado a ellos, con payasos, con, en fin, con magos que vienen. Y luego, el mismo lunes por la noche, es el velatorio de la sardina. Y el martes, pues, tenemos el desfile del entierro de la sardina. Y luego, al final, acaba en una plaza, en la Plaza de Santa Teresa, en la que hay chocolate con churros para todos. ¿Para todos? ¿Todo gratis? Sí, el chocolate con churros, sí. Las churros, tenemos... Y los demás días también, verbenas, etcétera, claro. Sí, verbenas en la plaza, los dos días, el viernes y el sábado, ¿vale? Y luego, ya, pues, ya te digo, sí, todo gratis. ¿Cuántas personas pueden entrar dentro del desfile del carnaval? Pues, yo creo que podemos andar entre las mil personas o por ahí, entre unas cosas y otras, entre los que son los grupos vestidos, las charangas que llevan, los grupos musicales, luego la gente que va en las carrozas, en fin, yo creo que podemos andar por ahí, son unas mil personas. Vamos, que se echa todo en viajadas a la calle, uno dentro y otro viendo. Sí, ese día está todo el pueblo en la calle, la verdad que sí. Claro. Ese día, junto con lo que es el día de la cabalgata de Reyes, se ve el pueblo, pues, que parece otra cosa, ¿no? ¿Algunas medidas de seguridad que se adopten también especiales para estos días? Sí, bueno, hay cortes de calle que se harán durante todos esos días, sobre todo los desfiles, porque luego, por ejemplo, los jueves los colegios hacen su propio desfile, ¿no?, sobre los alrededores de los colegios, también se cortan las calles, principalmente eso, bueno, y la policía, bueno, nada, está toda al pie del cañón para conseguir eso, que el desfile del carnaval, pues, bueno, que sea lo más seguro posible, ¿no? Y, nada, ahí, bueno, no hay ningún tipo de problema, está todo controlado, y la verdad que sí, que hay mucha colaboración también por parte de las carrozas, que quizá puede ser lo más peligroso, pero claro, cada carroza lleva también su pequeño equipo de seguridad alrededor, organizado por la misma carroza, ¿no?, y entonces, bueno, pues, yo creo que sí, que la seguridad está garantizada. Sí, claro, eso, hacer un llamamiento especial, ¿no?, para que los niños, bueno, pues... Sí, que no se prueban a ocurrir hechos como el que ocurrió en Málaga, en la cabalgata de los Reyes Magos. Ajá, ajá, pues sí. Bueno, pues esperemos que todo transcurra con todo el esplendor y, sobre todo, con toda la normalidad de otros años, en los que, afortunadamente, no hay que resaltar nunca ningún incidente. La gente se divierte, lo pasa bien y ya está, se respetan las normas. Efectivamente, yo eso, que la gente salga a divertirse, a reírnos todos de los distintos trajes y que, nada, que sea una jornada, esto, de, bueno, de esparcimiento y diversión y que nos ayude también un poco a erradirnos un poco de la rutina diaria y, bueno, de los graves problemas que estamos atrás. ¿Qué falta nos hace? Efectivamente. ¿Usted, alcalde, no pertenece a ninguna comparsa, no se disfraza? No, no, no me disfraza, no me disfraza. No, es una cosa que, personalmente, pues, algunos años sí me he disfrazado, pero no, no es una de las fiestas que a mí, personalmente, me gusta verla, lo que es el desfile, me encanta verlo. Sí, el ingenio de la gente, ¿verdad? Efectivamente. Pero luego yo vestirme, no, me da algunas veces como reparo, ¿no? Bueno, pues, le vamos a desear, desde luego, que disfrute del carnaval todos estos días porque luego habrá que ponerse rápidamente las pilas otra vez. No sé en qué proyectos anda en estos momentos desarrollando el Ayuntamiento de Miajadas. Bueno, pues, aquí estamos con el día a día, ¿no? Estamos tratando de, en fin, de hoy tenemos pleno, por ejemplo, y luego, en fin, pues, tratar un poco de... Estamos con algunos proyectos interesantes. Estamos tratando de remodelar varias zonas de juegos infantiles, que lo estamos haciendo. Tenemos parte del alumbrado municipal, que es antiguo, y lo queremos remodelar, y estamos tratando de sacar esos proyectos adelante. Y, bueno, con el día a día y con nuestro quehacer diario, ¿no? Que un poco, yo sé que no voy a ser recordado quizás por una gran obra, pero, bueno, lo que trataremos es de que nuestro pueblo, pues, siga vivo, ¿no? Y siga siendo un pueblo, en fin, pues, trabajador y con ganas de trabajar. Y nosotros, pues, estamos tratando de favorecer eso, ¿no? Que la gente, que las empresas, pues, contraten, que haya cada vez más actividades empresariales viajadas. Y, bueno, en esa lucha estamos diariamente metidos y a ver si lo conseguimos. Pues, sí, porque ahora los alcaldes de todos los pueblos lo que quieren, lo que les gustaría poder llevar a cabo es pagar a sus empleados, a proveedores, y mantener lo que se tiene. Efectivamente. Al menos. Creo que eso es un poco lo fundamental, mantener lo que hay, los servicios que estamos dando que no se vean menoscabados, ¿no? Entonces, bueno, pues, ahí estamos en esa lucha, ¿no? Nosotros, pues, bueno, pues, los servicios sociales, sobre todo, que es un poco lo principal, pues, estamos tratando de mantenerlos, se están manteniendo en la misma calidad que había. Y, bueno, ahí estamos luchando. Llegaremos hasta donde podamos, ¿no? Pero, vamos, dentro de lo que hay estamos haciendo todo lo posible para que esto siga así. Pues, ojalá sea así, alcalde. Lo que le decía, que los carnavales de este año sean esplendorosos como los de todos los años. Hacer esa invitación desde aquí a todo el mundo para que se acerque a viajadas cualquiera de estos días, desde ya mismo, porque viajadas ya está viviendo la fiesta del carnaval. Y, bueno, pues, también agradecerle que nos haya atendido. Nada, a vosotros y ya está. Y ya reiterar mi invitación a todos los ciudadanos de la comarca, que, bueno, que, como ya lo saben la mayoría, pues, viajadas es un pueblo abierto a todo el mundo y que aquí los esperamos para disfrutar todos del carnaval. Pues, muchas gracias, saludos y despedimos ya a Juan Luis Isidro, alcalde de viajadas. Muy bien, Consuelo. Pues, venga, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.